La música del universo La música del universo La música del universo Al final de la noche, la viola La música más bella El amor más periódico La belleza que se hace viento Los amigos que se dicen adiós El silencio de la vida La música del universo La criatura que crea por siempre Cuerdas de memoria Con el cuaderno libre Lo eterno que es todo Lo que conocemos La música del universo La música del universo La música del universo Gracias por ver el video.